Hoy en el Museo Nacional de Arte y Cultura puertorriqueña, Ana Montero, la directora ejecutiva del programa de recuperación del huracán María en Puerto Rico, habló del despliegue de ayuda en la isla. También habló del trabajo al frente con el programa de mejoría y el enfoque de la Cruz Roja para la recuperación de la isla a largo plazo. Está enfocada en energía, instalando paneles solares en escuelas, más de 100 escuelas entre la isla. También estamos enfocados en agua, instalar paneles solares en sistemas que son sistemas de posa en la comunidad. Y la tercer pilar está enfocada en salud y salud mental. Cabe mencionar que la Cruz Roja, impulsada por la generosidad de donantes, logró reunir a casi 15 mil familias en 51 municipios puertorriqueños y proporcionó más de 2.700 generadores para personas con necesidades de equipos médicos.